Hay un trabajo muy interesante y algo que ha llamado la atención de quienes son vecinos en la urbe alteña y de todo aquel público que quiere conocer cuál es el servicio y el trabajo que realizan las ambulancias de diferentes nosocomios en esta urbe. Es por eso que coordinadores de los hospitales y vecinos se reunieron para evaluar cuál es el trabajo de las ambulancias y trabajan de manera rápida, de manera pronta. Nos vamos inmediatamente hasta la urbe alteña. John Guzmán, tú te encuentras con los vecinos, con directores de los hospitales porque vamos a hacer un pequeño simulacro de cómo es que trabajan las ambulancias en esta ciudad. ¿Verdad, John? Cuéntamelo todo. Así es, Edison. Te comento que nos encontramos acá en la Plaza El Minero, en la ciudad de El Alto y vamos a observar el trabajo que se va a realizar por parte de quienes son parte de las unidades de emergencia de los diferentes hospitales que acuden a accidentes de tránsito. El doctor Miranda está con nosotros para hablarnos sobre este tipo de incidentes que se dan, lamentablemente, día a día. Y ahí hemos escuchado, tal parece, un accidente de tránsito, un choque entre dos movilidades. Doctor, buen día. Muy buenos días. Efectivamente, el gobierno municipal de El Alto, a través del sistema de emergencia... Está realizando la evaluación de las reacciones rápidas que nosotros tenemos que tener ante un accidente de tránsito o cualquier tipo de accidente que conlleve múltiples víctimas. Esto en virtud de la creación de la unidad de capacitación y entrenamiento del SUMA que está a cargo justamente del capitán Ramiro Ramírez. Muy bien, ahí está. Tenemos dos movilidades que acaban de sufrir un impacto, una movilidad que, bueno, ha chocado con un minibus y que la reacción vamos a ver inmediata de este llamado de emergencias. Correctamente, no, como he indicado el doctor, se está haciendo la evaluación respectiva de la atención que nosotros debemos brindar a la ciudadanía y a la ciudadanía. Hacia el hospital para que veamos el tiempo exacto de llegada y cuánto tardan para auxiliar a los heridos que están ahí dentro de estas dos movilidades. Sí, correctamente. Tenemos un vecino que ha llamado al 161, que es la central del SUMA, indicando el accidente que se está presentando y vamos a ver el tiempo de llegada que van a tener las ambulancias al centro. Bueno, son ya alrededor de 15 segundos que se ha hecho la llamada por parte de unos vecinos que están, obviamente, alarmados también por cuántos heridos pueden haber de este impacto entre dos movilidades y que la unidad de emergencias tendría que llegar precisamente hasta acá y el sistema de emergencias médicas en la ciudad de El Alto también están haciendo evaluaciones con los vecinos, con la gente del mismo hospital, su mismo director está evaluando cómo reacciona su personal y, bueno, por la capacitación que ellos también han recibido durante todo este tiempo. Sí, en este momento cuando lleguen las unidades de emergencia van a hacer un triaz, van a clasificar a los pacientes rojos, amarillos y verdes. ¿En qué consiste esto? Los pacientes rojos son aquellos que necesitan atención inmediata de emergencia. Entonces ellos van a hacer la evaluación, van a clasificar con un color respectivo y hacer la vacunación inmediata al hospital más cercano, que en este caso es el boliviano japonés. Bueno, ya han pasado 55 segundos desde la llamada que se ha hecho al servicio de emergencias. Ahí están las dos movilidades y podemos observar acá, hay gente que está herida, muy mal herida. Hay otras personas que están pidiendo, obviamente, auxilio también. El chofer que está con un impacto hacia el volante. En fin, hay varias personas que también acá, pasajeros, han sufrido el accidente. Vemos gente que está con sangre. La gente que va a recibir ayuda y sus médicos y vecinos también, por supuesto, están evaluando de lo que pueda acontecer con la ayuda de emergencias. Buen día, ustedes son parte de la Junta Vecinal. Están también observando de cómo es la reacción por parte de sus hospitales que están acá en la Ciudad del Alto. Bueno, nosotros hace un momento hemos llamado y espero que llegue, porque este accidente hay que evacuar al hospital holandés, no sé, a Corea. En eso, hace un momento hemos llamado. Bueno. Enseguida llega ya. Un minuto con 50 segundos. Y esperamos que la ambulancia pueda llegar según un cálculo estimativo por parte de los mismos médicos. Bueno, yo queremos recalcar algo, por favor. Indicar que la ambulancia justamente está saliendo desde el hospital boliviano japonés hasta esta plaza del Minero, donde se hace el cálculo del tiempo. Evidentemente, quienes están a cargo de este transporte dicen que evitan, evitan todo el tráfico y tratan de llegar lo más antes posible donde se ha suscitado el hecho de tránsito. En este momento son las 7 y 50. A las 7 y 49 se llamó a la ambulancia y estamos aguardando para que llegue y pueda recoger a las personas que en este simulacro han quedado heridas. John Ray, tenemos el número, por favor. Te comento que por lo menos en cuadras se hace un cálculo también de llegar entre unos 10 a 15 minutos desde donde estamos la plaza del Minero hasta el hospital boliviano holandés, donde también, pero por la rápida, 3 minutos y que ya estamos escuchando sirenas que se acercan, doctor. Es más o menos la tardanza de minutos de que un ciudadano puede llegar hasta el hospital, pero también la distancia que se acorta con las ambulancias. Sí, las bases se encuentran en Corea, en Senkata y en el Centro de Salud Copacabana. Y alrededor de 3 minutos ya tienen que llegar acá al pedido de auxilio, a la solicitud de auxilio. Un ciudadano con transporte normal, ¿en cuánto tiempo llega hasta ahí? Sí, por lo menos unos 10 minutos. Muy bien. 3 minutos y 25 segundos ha tardado en llegar esta ambulancia que ha salido desde el hospital y que ha llegado en ese tiempo. Y ahora se va a evaluar por parte del mismo director del hospital a su personal que ha recibido capacitación por el tema de la clasificación que se tiene entre heridos graves, menos graves y aquellos que también pueden... Perfecto, señoras y señores, nosotros vemos en este momento que la ambulancia acaba de llegar hasta la Plaza del Minero, donde ya se comienza con toda la actividad de rescate. Está ahí la gente, está ahí el personal correspondiente. Acaban de abrir el minibus, las personas están heridas en el lugar. Reiteramos, hasta hace unos instantes se ha suscitado este accidente y estamos controlando el tiempo, Edison, en el cual llega la ambulancia. Claro que sí, esto es lo que lo estamos haciendo, es justamente para saber si su reacción de la ambulancia es rápida, porque muchas veces los heridos cuando llegan a las clínicas y pierden la vida, evalúan si es por demora de la ambulancia o realmente si fallecieron por el impacto del accidente. Ahí estamos viendo. Escuchamos el audio ambiente, por favor. ¡Aquí, aquí, 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 ¿qué tenemos más? ¡Atiendenlo, por favor! ¡No! y una cosa que hay que recargar chicos amigos de todo el país que no solamente es los médicos que están coadyuvando sino también que vecinos en diferentes zonas han sido capacitados también para retirar a las personas que simplemente se acercan acá por curiosidad es lo que los vecinos tienen que coadyuvar para evitar que se pueda trabar el trabajo de los médicos que llegan hasta este sector para auxiliar a los heridos en caso de hechos de tránsito o otro tipo de situaciones que importante es conocer acerca de los primeros auxilios John yo tengo una consulta por favor para el personal rápidamente en algunos instantes o en algún momento paramédicos nos decían que si ven un accidente a veces es mejor dejar a la persona porque si le provocamos o ocasionamos algún mal movimiento inclusive podría perder la vida si no sabemos hacerlo de la manera correcta me refiero a auxiliar a un ciudadano así es Héctor, lo que están haciendo en este momento es inmovilizar a las personas que están dentro de los vehículos y lo que se pide y se trabaja te repito una vez más se ha trabajado con los vecinos de diferentes zonas es evitar tener el contacto con algunas personas que pueden incluso por darles auxilio dañar a la persona aún más de lo que está así que es simplemente esperar retirar a las personas curiosas del lugar y hacer de que el trabajo de los médicos que llegan tú lo has observado en unos 3 a 4 minutos pues puedan hacerlo profesionalmente coadyuvar a las personas que han sufrido este tipo de incidentes de tránsito quisiera por favor que esto nos confirme alguno de los especialistas paramédicos o médicos que tengas alrededor mientras seguimos revisando lo que sucede John con el simulagro habíamos confirmado llegó la ambulancia empezaron a descargar las camillas se aproximaron hacia los vehículos y empezaron a reconocer el estado de cada uno de los pasajeros en ambos motorizados esa es la situación escuchemos un poco por favor que dicen los vecinos cuando se suscita este hecho de tránsito cuál es la percepción de la llegada de la ambulancia al lugar Doctor, ¿qué es lo que se debe hacer? se han trabajado junto con los vecinos también cuando hay este tipo de incidentes de tránsito algunos vecinos que también quieren ayudar pero en algún momento se perjudica ¿qué es lo que se debe hacer? ¿qué se recomienda? lo que se recomienda es mantener la calma porque este personal lo que va a hacer es clasificar a los pacientes podemos confundir la sangre que presenta en los brazos en el sostro y no es de urgencia o emergencia y al ver esto el vecino puede inducir a que el paramédico lleve a un paciente que no es crítico ¿me entiende? entonces la idea es que dejen de hacer el trabajo a ellos de no molestarnos de no gritar y permitirles el espacio suficiente para que puedan desenvolver ellos como en este momento vamos a hablar con los vecinos también acá vecinos que obviamente están observando ustedes son vecinos que viven en todas estas zonas ¿cómo están viendo el trabajo de estos paramédicos y la gente del hospital que llega a este tipo de incidentes de tránsito? es necesario que demuestre que tengamos cualquier accidente una seguridad entonces creemos que la ambulancia está trabajando estamos viendo un simulacro yo creo que y eso la población estamos seguros cualquier accidente podemos llamar a acudir a la policía rápidamente que lleguen bueno y esto tiene que convertirse en realidad lo que estamos viendo la acción inmediata eso estamos viendo la población simplemente no es cualquier momento accidente sucede entonces cualquier llamada tiene que ir rápido porque a veces casos no llegan pues esos no llegan muy bien lo que pide la gente los vecinos Héctor es rapidez y prontitud en la atención por cualquier tipo de incidente bueno seguimos entonces manifestando lo que sucede en la plaza del minero en este simulacro donde se evalúa la capacidad de los vecinos junto con el personal médico vamos a recordar que esto es un simulacro y es un trabajo conjunto entre Suma y las juntas vecinales importante Héctor y recalcar el trabajo que hacen las personas que han recibido una pequeña capacitación para cuando se presenten estos accidentes poder atender al herido de una manera oportuna queremos agradecer algo que hay que recalcarle a todas las personas que siempre que ven un accidente en vez de ponerse a filmar a ver que lo que está pasando es ayudar llamar rápido a una ambulancia para que estas personas puedan ser atendidas ¿no? exacto y reiteramos una vez más lo que dijeron los paramédicos si usted está en el momento del accidente evidentemente colabore contactándose con el personal médico correspondiente evite acercarse mucho porque de pronto puede dañar inclusive a la persona si es que viene de un accidente de tránsito fuerte queremos agradecer a John Guzmán al equipo paramédico que se encuentra en el lugar a los vecinos y por haber mostrado un poco del trabajo de las ambulancias en este simulacro en este simulacro